Fertimine C, la poderosa combinación de seis minerales orgánicos inyectables. Para usted que quiere evitar problemas metabólicos y aumentar el desempeño reproductivo de sus vacas, aplíquelo antes y después del parto y en la temporada de empadre y verá la diferencia. Fertimine C, sinónimo de fertilidad. Uso veterinario. Consulta al médico veterinario. Registro Q-0616-038. Agrovet Market Animal Health. Los de la cajita negra. Agrovet Market Animal Health.